El mes pasado, un miércoles 13, tú has estado en una discoteca que se caracteriza porque ponen solo salsa y has conocido a una chica. Y yo estaba ahí, yo estaba ahí. ¡A mí sí lo! Sí, ya. ¿Y esa chica? Y esa chica es dulce como Candy. ¿Es famosa también la chica? Uy, es tan cándida. Yo opino. Es tan cándida que por cándida le terminaron. Ay, no, ¿sabes qué? Ustedes son unos malhablados. ¿Yo? Son unos malhablados. Chinita, yo no sé quién es. Vamos a ver la nota mejor. Crece un rumor en nuestra parándula. El futbolista Diego Géminés fue el causante acaso del rompimiento de la relación. ¿Estás seguro que puedo decir esto? ¿Sí? De Milen Figueroa y el Pato Quiñones. Vamos a ver la nota mientras se averiguó aquí un poquito más. Pasan porque se acabe el amor, porque falta el dinero, por una infidelidad, por un reloj, por una infidelidad, por un reloj. Diego Géminés, ¿ya fuiste a recoger tu reloj? Sorrey. Lo tiene Pato. ¿Quién marca la hora? ¿Quién marca la hora? No, Milet siempre ha marcado la hora. Eso no hay duda. Siempre. Milet siempre ha marcado la hora. Eso no hay duda. Siempre. Dicen que cuando el río suena es porque el zorro supe abrió la boca para soltar el chisme. Y ahora más que nunca se especula un fuerte rumor sobre el fin de la relación de Milet Figueroa y el Pato Quiñones, que tendría como manzanita de la discordia el pelotero Diego Géminés y su reloj de mano. Como brother, como hombre, como amigo, ¿te ha dolido la separación? ¿Te ha afectado? Siempre duele, ¿no? Siempre duele, ¿no? Es algo que siempre va a pasar. ¿Así es queriendo? Acabamos de terminar hace algunos días. Escúchame, se dice el Cholivo por ahí que Milet había salido también con Diego Géminés en una salsoteca. Bueno, por ahí también escuché algo, así que bueno, ya ellos dos saldrán a hablar porque el tema no se nada, no se nada. ¡Esa carita nadie te lo cree! Ella sabría mucho, al igual que muchas figuras de Cholivo, quienes no se comieron este comunicado de Milet para tapar lo que habría sido la adornada del ciclo. Patricio y yo queremos comunicarles que de mutuo acuerdo decidimos cerrar una muy linda etapa en nuestras vidas y dar por finalizada nuestra relación. Sí, se acaban buenos términos, igual seguimos hablando, pero tomamos por un tema profesional de distanciarnos entre los dos, o sea, se dio la decisión. Igual, yo la quiero mucho. ¡Pero qué caballero! Igual hasta personas cercanas a Patricio Quiñones manejan otra versión de la novela. Ustedes se preguntarán, ¿pero qué tiene que ver el pelotero gaucho Diego Géminés y su reloj aquí? ¡Pues mucho! ¡Diego Géminés! ¿Ya fuiste a recoger tu reloj? ¡Sorrey! Lo tiene Pato. Este pantallazo captura el Instagram del amigo de Fuergas de la Foquita Farfán, dejaría abiertas más las sospechas de lo que pasó, pues especula que Milet y Diego en uno de los tantos viajes laborales del Pato se habrían reencontrado en una salsoteca barranquina. Noche habría fluido en un especial clic, e incluso se dice que Géminés habría terminado en el departamento de la Miss Supertalent, quizá donde jugar un monopolio. Ustedes saben, en el baño, Diego se habría olvidado su reloj de mano, Milet ni se habría percatado. Y es el buen Patricio cuando regresa de trabajar que se da cuenta con este objeto que evidentemente no era suyo. Y termina la relación por adornado. ¿Será cierto este relato? Escuchemos lo que opina el zorro supe. Ahora, Milet y Diego, cuéntame, ¿qué sabes? Ah, lo escuché por ahí, Dios mío, cuéntame todo. ¿Qué escuchaste? Con el Pato, cuéntame, el Pato, Pato, Pato. El Pato ya está nadando en otra labuna. El Pato ya está nadando en otra labuna. Ellos han decidido terminar, no sé si ellos o él, no sé si ellos o él. ¿Qué Patricio es realmente quien terminó la novelilla? ¿Ustedes creen que en serio fue engañado? Pues lo cierto es que lo vimos sufriendo, así que era jurarnos, todo estaba bien. ¿No hay un tema de infidelidad? No, para nada, me parece una pregunta un poco fuera de lugar. De verdad, o sea, es un tema que a veces las cosas se dan, a veces no. No hubo química, se podría decir. Sí, 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 nosotros siempre tuvimos una bonita relación, solamente que tomamos caminos separados ahora. Pasan porque se acaba el amor, porque falta el dinero, por una infidelidad, por un reloj, por una infidelidad, por un reloj. El bendito reloj que tanto suena. Pero esto no es todo, Sorrein tenía más que decirle a su ex mejor amiga. Escuchemos la indirecta. El dinero, no creo, pero el reloj, aquí lo habría regalado, aquí, por Dios, ¿en qué muñeca hay un reloj? Yo creo que hay un reloj, yo creo que hay un reloj que no está en su muñeca, ese es el tema. Yo creo que hay un reloj, yo creo que hay un reloj que no está en su muñeca, ese es el tema. ¿Quién marca la hora? No, Milet siempre ha marcado la hora, eso no hay duda, siempre. Milet siempre ha marcado la hora, eso no hay duda, siempre. Ay, 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 pero esto no es todo, el día de ayer Diego Gemines publicó esta imagen familiar en su cuenta de Instagram. Y fue el zorro supe quien encendió las redes. Le pregunta, Diego Gemines, ¿ya fuiste a recoger tu reloj? A lo que éste le responde con tres caritas de avergonzado, intimidado, entendiendo claramente a lo que se refería. Pasan porque se acaba el amor, porque falta el dinero, por una infidelidad, por un reloj, por una infidelidad, por un reloj. Lo cierto es que el único que puede confirmar si pecó o no con Milet y quiere su reloj de vuelta es el mismo Diego Gemines.